hola qué tal amigos lo que pasa que hay un vídeo es quiero hacer un vídeo del pubg lo que pasa que aquí como podrán ver este tenemos muy poco almacenamiento tenemos ahorita nada más 738 megabytes libres y es exagerado el espacio que se está consumiendo en el juego en el pubg supuestamente el juego pesa una giga 86 es el tamaño del juego pero en el celular este tenemos ahorita detectados este alrededor de 5 gigas entonces se me ha exagerado el peso ya del juego aquí tenemos el el juego mide 5 gigas entonces voy a intentar por ejemplo si borramos la memoria caché estamos hablando de 82 megabytes pero vamos a borrar los datos también a ver a ver datos de usuario 1.2 gigas vamos a borrar todo a ver qué pasa vamos a borrar el caché y ahí sigue empezando a las 5 gigas entonces vamos ahí si borramos nada más el caché se van a borrar nada más los los ajustes que le hagas hecho el juego pero vamos a borrar los datos a ver qué pasa hay quedó de 3 gigas 84 aún es bastante pero pues ya de 5 gigas es algo verdad ya por decir nuestro celular quedó con libre 2 gigas vamos a abrir el juego pues ahí a lo mejor lo que único que va a pasar es que el juego pues hay que volver a entrar con contraseña y todo el rollo loguearlo pues otra cosa que podríamos hacer para economizar espacio sería borrar el juego y descargarlo otra vez antes de borrar el juego pueden tomar el screenshot a los ajustes que le hayan hecho a la sensibilidad para que cuando lo vuelvan a descargar o algo pues ya saben dónde estaba todo porque para mí el juego es lo que más este necesita la sensibilidad ajustarlo a tu a tus necesidades ahí como vieron este el juego no me dejó porque hay que actualizar entonces lo mejor que pueden hacer es borrar todo el juego y descargarlo otra vez nuevamente para ver si les pesa las 5 gigas ahorita voy a descargarlo otra vez con el wifi y si no funciona y no me pesa tanto les dejo los comentarios ahí en el en la descripción de este video muchas gracias y bien pues ya lo hemos descargado el juego aquí vamos a ver este almacenamiento en almacenamiento el juego ya nada más nos está pesando 2 gigas lo que es lo normal si ahí tenemos 2 gigas de espacio que es lo que pesa el juego normal ya este ya tenemos ahorita libres 3 gigas lo que para su uso normal yo lamentablemente había borrado algunos juegos algunas aplicaciones que necesitaba así que pues lo más recomendable es borrar todo el juego borrar todo el juego y este y volverlo a si tienes tu wifi pues volverlo a descargar los controles no se me movieron gran cosa a pesar de que borré el caché y todo estos controles yo así los tenía la sensibilidad creo que si se me movió un poco pero es cuestión de que compruebes con las fotos que tomaste con los screenshots antes de antes de cómo se dice de borrar el juego pero bueno pues ahí quedó ahí quedó este el tutorial así que pues ya saben amigos si necesitan este algo de espacio y tienen problemas con el pubg pues lo mejor es borrar el juego y desinstalarlo y volverlo a a bajar de la play store para que no les cause tanto tanto almacenamiento o sea porque pues llega el momento que yo ya tenía 5 gigas ahorita nada más tengo 2 gigas aquí ocupadas con el pubg ya está actualizado la versión más nueva y bueno pues espero les sirva su tutorial muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo